qué tal cómo le va bienvenido a su programa pensamiento analítico el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos muchísimas gracias por sus participaciones en las encuestas de la semana y mire quedaron ahí dos temas empatados que ya tenían rato girando el autoengaño porque nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones y fíjese que van muy de la mano estas dos así que vamos a poder hablar esta semana sobre estos temas que están muy interesantes porque tienen un montón de aristas que vamos a poder como meditar aquí juntos usted y yo y comenzando con esta parte porque me cuesta tanto trabajo tomar decisiones porque de repente pensamos que es algo que nos sucede solamente a nosotros nosotros vemos idealizadas a otras personas que van firmes por la vida diciendo qué es lo que quieren saben qué es lo que quieren no eso es lo que escuchamos él sabe qué es lo que quiere ya sabe qué es lo que quiere y lo hace no busca todo eso y pensamos que tiene que ver con una capacidad de decisión que tiene que ver con una seguridad en sí mismo que no 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 titubeamos cuando vamos a hacer una de estas tomadas decisiones no pero fíjese vamos a hacer un ejercicio súper 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 fácil si usted le pasa esto si usted le cuesta trabajo tomar decisiones imagínese esta esta escena en un lado tiene un millón de dólares y en otro lado tiene una bofetada cuál es cuál sería su decisión cuál quiere no definitivamente que si alguien pidió la bofetada pues bueno ya estaríamos hablando de otro tipo de situaciones pero fíjese cómo cuando resultan tan simples este tipo de cosas quién va a decidir una bofetada por un millón de dólares no tenemos en un lado un beneficio y en otro lado un perjuicio pues definitivamente que vamos a decidir nosotros siempre por nuestro beneficio y ese es el punto cuando nosotros estamos tomando decisiones más complejas en nuestra vida es imposible que no tomemos una decisión que es esto es una cosa complejita que no vaya a favor de lo que nosotros queremos y esto suena extrañísimo porque bueno ya de entrada nos empezamos a cuestionar no y dónde está mi libertad si yo me quiero fastiliar no o sea entonces no soy libre no tengo esa libertad de pensamiento de acción no no realmente esto es un este es un tema que ha como ocupado las mentes de muchas personas de muchos filósofos porque pareciera que ahí en ese aspecto no somos libres bueno puede empezar a tener un montón de ideas no las más comunes son bueno y las personas que se quitan la vida por ejemplo ellos están decidiendo por un bien por un beneficio para ellos no porque al final de cuentas están perdiendo algo y las personas que llevan a que llevan a cabo ese tipo de actos lo hacen para dejar de sufrir las más de las veces no 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 por lastimarse sino por que algo cese porque se termine un sufrimiento y eso otra vez es algo que va hacia nuestro beneficio aunque evidentemente pues bueno acabemos fastidiados en el camino pero se fija esa es la toma de decisiones siempre nosotros vamos funcionando en algo que se llama el principio del placer y el principio de realidad ahí van combinándose un poquito esto no hay que ponernos muy teóricos pero vamos a entendiendo esto nosotros siempre vamos a decidir hacia algo que nos trae un beneficio que nos genera un placer esto es la manera más normal de tomar decisiones por ejemplo otra vez si regresamos ese millón de dólares y a la bofetada una trompada pues difícilmente vamos a elegir la trompada porque porque ahí está un beneficio claro pero como le decía en situaciones más complejas de la vida por ejemplo pensemos me divorcio o me quedo con mi pareja no esta es una esta es una pregunta que traen muchas personas al consultorio es que qué tengo que hacer y si se fija pues no es como tener un beneficio y un perjuicio sino que en esas decisiones hay un montón de cosas que están de por medio y en todas sea buena o sea mala sea sí o sea no hay pros y hay contras y eso es lo que nos empieza a meter en problemas entonces fíjese cómo esto nos va a dejar detenidos hasta cierto punto porque vamos a decir es que no puedo tomar una decisión pero ahí nos estamos mintiendo a nosotros mismos porque al momento de que no tomamos una decisión ya tomamos una decisión no imagínese si yo estoy decidiendo en brincar del bongi o no brincar del bongi si yo no decido no estoy brincando ya tomé mi decisión hasta ahí estamos no si yo es que no sé si divorciarme no divorciarse bueno no me estoy divorciando esa es mi decisión si yo no tomo una decisión ya tomé una decisión en ese sentido entonces fíjese cómo en ese ejemplo por ejemplo del divorcio nos vamos a topar con que si me separo muchas de mis cosas muchas de las cosas de mi vida van a cambiar seguramente me voy a meter en más de un aprieto no voy a tener muchos problemas porque porque en lo que se están acomodando las cosas pues bueno definitivamente que no va a ser un camino por las nubes no una caminata por las nubes entonces si yo decido eso aunque tal vez yo tenga bastante bien entendido que eso sería lo mejor para mí en este momento lo mejor para mí queda en un futuro y ahí es en donde nosotros somos bastante miopes como personas a nosotros por ahí ahí está el dicho no de que más vale pájaro en mano que siento volando no es muchísimo mejor para esta misma dinámica que le estaba platicando sobre esos beneficios al tomar las decisiones que tengamos algo ya poder mandar nuestro pensamiento y nuestras decisiones a un futuro es algo complejísimo complejísimo y que requiere un pensamiento bastante profundo y abstracto que no nos permita de repente irnos de boca con la ansiedad y aparte poder tolerar la incertidumbre estas son cualidades que uno tiene que ir puliendo a lo largo de su vida no es algo que las personas nacen con esto no esto es otra otra idea absurda alrededor de la toma de decisiones porque vemos personas es que le sale tan natural tomar decisiones no y muchas de las personas que vemos así de seguras es porque ni siquiera lo están pensando porque van a ciegas no es así como si tal cosa no voy a hacer tal cosa me voy a meter a tal negocio y por lo mismo no nos vamos a ir pues con el vuelito no realmente si algo no sale bien pues bueno no salió bien no más no no fue tanto por la decisión sino como por el vuelo que llevábamos si nos metemos un negocio fíjese nada más no si nos metemos a un negocio y nosotros no podemos ver lo que va a pasar en un futuro cuáles son los pros cuáles son los contras y simplemente tomamos una decisión porque es la fantasía que deberíamos de tomar una decisión rápida vamos a ciegas no hay forma de asegurarnos aún planificando no hay una forma de asegurarnos un resultado pero al menos podemos medir los riesgos si tomamos decisiones sin pensarlo vamos de boca hacia el precipicio y si algo salió bien déjenme le digo que no fue porque tomamos una decisión rápida sino porque fue por pura suerte fue una chiripa como decimos por acá eso no no tiene ningún mérito si de repente tenemos dos trabajos y decimos sigue tu corazón y yo sigo mi corazón y me va bien no que esa es otra cosa que también tendríamos que pensar que es lo que vamos entendiendo porque nos vaya bien no porque ahí es en donde va esa parte del autoengaño que vamos a hablar un poquito más adelante vamos teniendo esta idea de que siempre tomar decisiones siempre lo nuevo es mejor pero ahí estaríamos en un absurdo porque cómo va a ser siempre mejor algo entonces no tiene caso tomar decisión o no tomar decisión no porque siempre hay algo mejor después esa es una de esas mentiras que nos vamos contando pero que también hay un montón de cosas alrededor que nos van ayudando a quererle ver la mejor cara a todas esas situaciones pero bueno entendiendo esto si tomamos una decisión así a lo borrastre y nos va bien es por pura suerte y si regresáramos a esta parte de cómo hay decisiones que nos van dejando bien o mal dependiendo de qué sea lo que vamos decidiendo de lo que del rumbo de la acción que vamos tomando fíjese cómo en ese ejemplo del divorcio podemos decir tal vez sea lo mejor para mí no hay muchas personas tal vez hasta lo estoy tratando en terapia y sé que sería algo mucho más beneficioso pero no quiero hacer eso porque nos topamos con eso porque ahí es justamente en donde vamos a meter el freno y pensamos que no estamos tomando una decisión a veces hay que entender ahí ya tomamos una decisión porque no lo estamos haciendo puede ser que nos depare algo mucho mejor el futuro pero en esta dinámica nosotros siempre vamos a ir eligiendo lo que ya tengo tal vez tenga una relación fragmentada hecha pedazos pero ya sé dónde estoy parado al menos ya sé qué es lo que me espera si son maltratos y son abusos y son engaños son al menos tengo cierta certeza de que algo va a pasar que yo ya puedo saber si me separo no porque no hemos estado separados entonces ahí es llegar a la incertidumbre y eso es lo que más trabajo nos cuesta de tomar decisiones porque nos queremos hacer pensar fíjese que hay personas que saben qué es lo que va a suceder no que hay personas esas personas que tienen esa decisión esa fuerza de decisión es porque seguramente saben qué es lo que va a suceder pero eso es imposible eso es imposible fíjese nada más como para traer un ejemplo muy cercano a todos nosotros no sé si ha escuchado usted cuando alguien se somete a una cirugía importante una cirugía mayor que los cirujanos van hablando de cuánto porcentaje tiene de éxito ese tipo de cirugía no si es un desplante si es alguna alguna cuestión profunda en el organismo bueno tenemos un 70 por ciento de éxito no qué quiere decir esto que el 70 por ciento de las personas que se sometieron a esto la libraron no entonces uno podría decir bueno tengo muy buenas probabilidades fíjese nada más en una cosa tan 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 importante como la salud el cirujano que se ha preparado toda su vida para eso que tiene un equipo médico atrás maestros ayudantes no puede estar seguro de lo que va a suceder en una cirugía simplemente no se puede algo puede salir mal puede haber un error humano que es muy común puede haber algo ya dentro del paciente que no permita saber qué es lo que va a suceder después y se tenga que complicar la situación no se puede saber eso en las cirugías imagínese no de eso depende nuestra salud y ahora queremos saber a ciencia cierta qué va a pasar si me divorcio qué va a pasar si me salgo de mi trabajo es imposible imposible saber ese tipo de cosas pero nos vamos en nos vamos haciendo esta idea nos vamos queriendo engañar con esto de que hay personas que sí lo saben y fíjese hacia dónde va ese pensamiento hay personas que sí lo saben y esas personas son a las que yo les debería de preguntar y ahí es en donde bueno se hace una fila afuera de los consultorios porque seguramente los psicólogos saben qué es lo que tengo que hacer con mi vida y hay muchas personas que con título sin título con preparación o sin preparación se toman la libertad de decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer con una certeza no como que se la saben de todas todas no coachando no es que tú lo que tienes que hacer es aquello y esto y con esto vas a tener toda la certeza de que eso va a suceder yo quisiera saber quién si lo puede hacer no porque en serio debería de haber un método que los demás pudiéramos seguir como para que todos esos problemas que acosan a la humanidad ya se hubieran terminado no con una sola persona uno solo no necesitaríamos 10 o mil no con uno solo con una sola persona que tuviera esa capacidad de decir qué es lo que uno tiene que hacer con su vida sin equivocarse ya con eso se nos arregla el mundo a todos pero eso no sucede simplemente es alguien que se tomó la libertad de decirlo porque a eso le pareció y si se fija eso es algo que si nos regresamos un poquito a nuestra historia es algo que hacían nuestros padres y ahí es a donde queremos regresar seguramente hay un adulto seguramente hay alguien que sabe hacerlo o a veces nos vamos más lejos arriba de las nubes seguramente dios sabe que es lo que tengo que hacer entonces vamos a orar entonces vamos a hacer pero esto es una fantasía infantil totalmente una fantasía infantil en qué sentido en que nos vamos viendo infantilizados en la incertidumbre de lo que puede suceder y sentimos que le vamos a dar el poder a alguien más como realmente lo llegamos a vivir cuando éramos niños pero cuando éramos niños no teníamos opción si nuestros padres tomaban una buena o una mala decisión no había forma de que nosotros hiciéramos algo por ejemplo fíjese usted se ha puesto a pensar cómo decidieron sus padres en qué escuela en algún momento sus padres fueron a ver a sus a sus compañeros a los maestros con los que usted estaba les preguntaron en dónde vivían qué hacían a qué se dedicaban como para entender un poquito más con quién pasaba usted tantas horas en la escuela seguramente no y aún así nos metieron ahí entonces fíjese eso son nuestros padres no estas personas que con todo el cariño del mundo tal vez de niños nos daban dulces y salchichas que son las cosas más dañosas para nuestro organismo que son nuestros padres porque nuestros padres son personas igual que nosotros no nos no tienen un conocimiento mayor más allá de que han vivido más tiempo que nosotros y llega un punto en el que no porque seamos más viejos vamos a ser más sabios como que nos vamos emparejando no pero aún así nosotros íbamos dando esta confianza a nuestros padres y si regresamos a esa parte de los maestros por ejemplo de las personas que estaban a nuestro alrededor nuestros padres también hacían un voto de confianza a la escuela de se tomaban digamos como la molestia al menos de pensar que había alguien que estaba encargado de esto pero en esa misma dinámica fíjese cómo cuando llegamos a nuestra adultez nos quedó ese recuerdo de que había alguien que sí sabía qué es lo que se tenía que hacer pero nuestros padres no tenían mucho más idea que nosotros ahora que somos adultos se da cuenta pero es la fantasía que tenemos que alguien más debe de saber y esto es algo que les va sucediendo a muchas personas todavía en su adultez papá qué debería hacer yo con mi pareja no debería de seguir con ella me debería separar lo que nos va a dar es su opinión pero fíjese cómo nosotros queremos escucharlo como si él nos fuera a dar la verdad o mamá tú qué piensas debería de seguir con mis estudios o no debería seguir con mis estudios y enfocar mi vida en otra cosa otra vez nos va a dar su opinión no tiene una esfera de cristal esa persona esa mujer ese hombre como para decirnos qué nos va a ir bien o qué nos va a ir mal y todavía si le seguimos más por ese lado ni siquiera solamente nos van a dar su opinión sino que nos van a decir lo que ellos quieren que hagamos y eso es algo peligrosísimo porque esa es la la poquita libertad que tenemos de poder hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida entonces fíjese cómo en esta idea de no tomar una decisión está esa parte en la que podemos decir se lo voy a delegar a alguien más eso cuando éramos niños podía funcionar porque no teníamos alternativa los adultos decidían por nosotros pero cuando somos adultos es una de esas movidas que nos acaban enfrascando en los problemas más gordos nos vamos a encontrar porque porque sentimos hasta cierto punto que si alguien más decidió por nosotros no fue nuestra culpa y eso de qué apuro nos saca cuestiones no es que tú me dijiste que renunciara mi trabajo no y ahora y ahora qué el que renunció fue usted no y le hizo caso a alguien que no sabía de entero su situación que no sabía qué era lo que usted quería simplemente le dio su opinión y usted lo tomó como un hecho es que si tú me hubieras dicho y si te hubiera dicho que hubiera pasado nada si se fija cómo nos vamos metiendo cómo nos vamos enfrascando en este tipo de cosas y este es el punto en el tomar o no tomar una decisión porque nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer sabemos por lo general que es lo mejor para nosotros pero hay muchos más factores involucrados y dicen dónde ahora sí nos tendríamos que echar un clavado porque también sucede otra cosa ahorita estamos hablando de las decisiones más comunes pero qué sucede con estas personas que constantemente están dudando de todo lo que hacen el millón de dólares o la bofetada es que el millón de dólares serán serán de verdad serán serán dinero sucio o la bofetada quién me la va a dar un artista y uno dice cómo te paras en esa decisión ya que empezamos a ver ese tipo de manifestaciones ahora sí tiene que ver con algo más profundo con algo que tiene que ver con esa parte neurótica de nosotros que se nos ha crecido como un monstruo y que todas las decisiones se vuelven ese ir y venir y es que qué tal si pasa esto y es que qué tal si pasa lo otro si se fija es exactamente esa misma como ese mismo funcionamiento en el cual estamos en como jalando nuestros deseos nuestras decisiones a lo que queremos que suceda pero se vuelve un martirio porque simplemente nos paralizamos en ese si lo hago no lo hago debería de hacerlo no debería de hacerlo ya que nos paramos no lo hicimos y ahí exactamente en el no hacerlo es como estamos cumpliendo un cierto un cierto placer un cierto deseo inconsciente a nosotros esto es una cosa muy 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 compleja de entender que no puede decir no lo que a mí me falta es decisión no lo que hace falta es poder entender por qué dudamos de todas esas cosas qué es lo que nos da tanto miedo de tomar una decisión qué es lo que realmente queremos que suceda que no queremos afrontar eso son preguntas muy muy profundas que nos vamos haciendo en el consultorio pero que no es una cosa de decir ah es que fulanito dijo en su libro que las decisiones eso no no va por ese lado entonces vamos a entendiendo desde lo poquito hasta lo que ya realmente se puede prestar como una enfermedad mental que nos va deteniendo y ahí fíjese cómo nos vamos haciendo ciertas ideas y eso tendría que ver con el siguiente tema que va a ser el auto engaño pero por hoy acá la vamos a dejar espero que haya disfrutado mucho el vídeo déjenos sus comentarios abajo por favor déjenos un like si le gustó el vídeo compártelo que así es como estamos llegando a más personas y yo me despido por el día de hoy soy jose luis amarripa hasta pronto